¡Hola! ¿Qué tal amigos de Donosti City? ¡Viva el fin de! Vamos a ver si el tiempo acompaña, que eso es primordial a estas horas, pero como siempre les proponemos planificar unas cuantas cosas. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar por Donosti y uno de los paseos tradicionales está en el ciudad de San Sebastián. ¿Quién no lo ha acogido también? En cualquier momento de su vida, los turistas ahí van en esta época del año. Es este famoso catamarán que sale de la bahía y hace un recorrido muy espectacular. Aquí estamos viendo ya, por ejemplo, las paredes del Paseo Nuevo. Más adelante, una vista curiosa del Puente del Cursal, pero visto desde el mar. Terminamos en la Zurriola para ver esta magnífica imagen con el abrigo de la Peña de Haya, que parece que está encima de Donosti. Según como apuntemos en el zoom, la verdad es que da estos efectos. Vuelta para casa y pasamos por la isla para ver también imágenes de lo que sería la bahía de la Concha desde el propio catamarán. Ahí vemos al responsable del catamarán. Y luego, pues como no, la tradicional imagen del gabarrón. ¿Quién no ha ido también desde la orilla nadando hasta el gabarrón? Se ha tirado ahí unas cuantas veces. Entonces, ahora vamos a ir fuera de Donosti y vamos a recomendarles como excursión de este fin de semana Biarritz. Biarritz es un pueblito, bueno, más que pueblo, ya casi una ciudad. En su tiempo fue muy importante la Belle Epoque. Aparte de esta vista formidable que tenemos de la zona de las playas, no dejen de ver el Museo del Chocolate. Es una sorpresa que para los golosos, desde luego, que van a disfrutar. Porque hay un grifo del que sale chocolate y, con un poquito de disimulo, dejan meter el dedo y tomar ahí bien del blanco o bien del negro. Fíjense qué detalles en ese museo, qué dibujos, qué imágenes. La verdad es que es una zona coqueta que merece la pena visitar. Podemos aprovechar ya, si hemos hecho esto por la mañana, para irnos a Las Landas. Las Landas están relativamente cerca. En una horita yo creo que podríamos llegar a la zona más o menos de la Venn. Toda una línea de playas extraordinarias, con aguas limpísimas. Además, fijaros qué imagen, qué olas, el atardecer ahí es algo formidable. Hay búnkers antiguos. Esta imagen la podemos ver en muchas zonas de Las Landas. Y luego los atardeceres que tenemos ahí con el sol de frente, pues la verdad es que es algo que no tiene desperdicio. Para los que quieran huir de las playas, les vamos a recomendar un pueblito que está a solo 40 minutos de Donosti. Para mí, el pueblito quizás más pintoresco de todos. Es como un portal de Belén donde todas las cosas están en su sitio. Echalar. Merece la pena ahí. La zona del río. Ya digo que todo está en su sitio. La iglesia, con todas esas estelas, que también es una zona, una imagen muy conocida de Echalar. Sin fin de detalles que vamos a ir encontrando por el camino. Los molinos, esta casita con el perro, una cascada, una presa. Todo, ya digo que como puesto en su sitio. Y luego detallitos de establecimientos como este de la botica o la panadería un poco más adelante. En fin, que son recomendaciones que hacemos en Donosti City. Les invitamos a compartir con nosotros estos momentos. Y esperamos estar con vosotros en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!